Además, vamos a poder contar con toda la información que nos va a dar Pachi, que yo creo que es la persona más indicada para que nos explique todo lo que rodea a esta iglesia y a la historia de Santa María la Real. Muy bien, buenos días. Es una iglesia impresionante, se sigue la línea del cister y a mitad del siglo XVI se incorpora el retablo. El retablo es plateresco aragonés, está dedicado todo a la Virgen María. Los niños de los colegios cuando vienen, los pequeñines, suelen decirme que es el retablo de la Navidad, porque tenemos la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento del Niño Dios, la Adoración de los Reyes, la Coronación de la Virgen como Reina de Cielos y Tierra y los cuatro evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y la Virgen que nos preside es la Virgen de Roca Amador. Esta Virgen es de advocación francesa. Esta viene, procede de la devoción del Santuario de Roca Amadur en Francia. Este santuario, junto con Jerusalén, Roma y Santiago, eran los cuatro centros de peregrinación más importantes que había en la cristiandad. Aquí peregrinaban mucho los reyes de Europa, cardenales, obispos, y los reyes navarros eran muy devotos de esta Virgen. Y por ellos está aquí. Es una talla gótica de finales del XIII, es de madera forrada de plata y hoy es copatrona de Sangusa junto a San Sebastián. Es curioso porque luego los reyes navarros bajan la devoción de esta Virgen por el sur de España. Cuando van a ayudar a los reyes castellanos a la conquista de Granada, Córdoba, Sevilla, pues bajan la devoción de esta Virgen. Y de esta Virgen tienen advocación en Sevilla, Córdoba, Huelva, Badajoz. Es muy curioso, sí. Hay un detalle en esta iglesia que es importantísimo y muy interesante. Sangusa llegó a ser la tercera villa más importante del reino de Navarra. Aquí viven los reyes con mucha frecuencia. En el momento que se disparó Navarra de Aragón, Sangusa queda como villa fronteriza. Sangusa hay que amurallarla. Aquí viven los reyes con mucha frecuencia. Aquí nace el último príncipe de Navarra, Enrique de Albrecht, hijo de Juan y Catalina de Fuam. Aquí ha nacido alguna infanta. Aquí se han celebrado 19 escortes del reino. Y esta gente necesitaba una capilla para el culto. Y la curiosidad que tiene es que cuando en el siglo XIV se les hace la capilla real, el maestro que tira el muro tuvo la gentileza de dejarnos el medio ventanal románico. Esto es un caso muy interesante que a la gente del románico les encanta. Es una de las fotos que más se lleva. ¿Empediótico y bonito? Sí. Antes de la pandemia se hubo un catedrático de la Complutense de Madrid con un grupo de alumnos y se quedó alucinado. Y les decía a los chavales, para rato se podía imaginar el personaje que mandó dejar esta simpleza, que iba a dejarnos una cosa tan importante, porque nos ha dejado la transición del románico al gótico. Esa ventana no tiene ningún servicio ya, esa media ventana. Esta ventana era igual que la que tenemos en los ásides. Ventana bocinada, con sus capíteles, al abastro entrada de luz. Pero es interesantísimo. Una de las fotos que más llama la curiosidad a los... La muestra del respeto que tenían de al propio románico y a la vez... Exactamente, sí. ...el paso del abrir los espacios al gótico que lleva. Otra cosa que tiene interesante esta iglesia es esto, el suelo. El suelo, esta madera es la original de la iglesia. Esta madera tiene 800 años. Es impresionante. Hace una temporada vino un gallego y no hacía más que mirar la madera. Y le digo, ¿qué te gusta? Y dice, sí. ¿Se sabe la época? Y yo, pues mira, esta madera es de finales del 13. Y me dice, leches. Y dice, yo tengo una empresa de madera en Pontevedra. Y yo, pues me vas a venir muy bien. Le digo, oye, ¿esto qué es castaño? Se me enfadó el tío y me dice, oye, tú no entiendes de madera. Y yo, pues no. Esto es pino, ¿no ves los nudos? Y le digo, el pino es muy blando. Y dice, el pino no es blando. Del pino se han hecho muchos buques de pesca y de la armada. Y me dice, y encima el pino que se criaba en los valles pirenaicos era el pino coral. Ese era un pino más duro. Y se tenía cuatro o cinco días sangrando. Y se me queda mirando a la cara y me dice, y aquella gente que decíamos que eran tontos, sabían en qué fase lunar tenían que cortar la madera. Y estos números, sí. ¿Y estos números qué son? Pues mira, estos números son 125 enterramientos. A raíz de 1470 se empiezan a autorizar los enterramientos en las iglesias. ¿Personas anónimas o personas de la nobleza? No, personas anónimas. Feligreses de la parroquia. En 1850 es cuando vino la peste y ya por sanidad ya se prohíben los enterramientos. Y ya se hace el cementerio exterior. La necrópolis de Santa María estaba del muro hacia el norte. Pero a raíz de 1470 se empieza a autorizar aquí. Y aquí se enterraba el feligres de la parroquia y algún peregrino que moría por el camino. La necrópolis de Santa María Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito, un par de detalles que hay curiosos. Bueno, también no me había acordado antes de explicaros el ajedrezado jaqués. Este adorno que tenemos tanto en el exterior como en el interior. Este adorno, hay gente que viene y me dice que es románico. Yo les digo que ni románico ni gótico. Este es el símbolo del camino de Santiago. El camino de Santiago tiene dos símbolos. El del peregrino que es la concha y la calabaza. Y el del camino de Santiago es el ajedrezado jaqués. ¿Por qué? Porque esto nace en la catedral de Jaca. Se le llama ajedrezado porque parece el tablero de un ajedrez. Nace en la catedral de Jaca y va hasta Santiago de Compostela por todas las iglesias por el cual pasa el camino. En un principio estaba en este camino solamente. Hoy en día ya está adosado a todos los caminos. Está en Valencia, está en Zaragoza, está en León, en Segovia, Francia. ¿Y esto qué quería decir? El peregrino en aquella época, cuando iba haciendo el camino, cuando llegaba a un pueblo y veía una iglesia, una ermita con este adorno, sabía que iba por el camino correcto. Y luego me imagino que estaría el boca a boca de, pues en otro pueblito hay otra iglesia, ¿qué tal? Y así se fue haciendo el camino. Como puedes observar, los románicos, esta iglesia por lo primero que se empieza a levantar son por los ácides y la gran portada que tenemos. Veis que es románico puro. Y es curioso, a la gente del románico le llama la atención, cómo se toca la mano el románico con el gótico. Ahora vamos a pasar a la capilla real. Y en la capilla real os voy a enseñar, te voy a enseñar la custodia, que es la joya de la alfebrería de San Guesa y de Navarra. Ahora, esta custodia es la custodia gótica, es plata dorada, está hecha en talleres de aquí de San Guesa, es una belleza de custodia, se sigue sacando en procesión el día del corpus. Tiene que pesar, ¿eh? No, no pesa nada, ¿por qué? Porque son láminas, es la lámina, lo que más pesa es la base, sí, es de bronce. Y la tenemos bajo control porque esta es la tercera custodia más antigua de España, sí, es impresionante. La más antigua es la de Ibiza, que es de 1399, la sigla de Santa María del Mar de Barcelona, que es de 1420, y esta. Así como la custodia es de 1470, la base es de 1530, es de Medrán, de Pamplona, un orfebre de Pamplona. La base que tenía en un principio ya se estropeó mucho y hubo que cambiarla. Es preciosa. Y ahora os voy a enseñar este cuadro, porque este cuadro es impresionante. Es un cuadro, podéis verlo también, si queréis, sí. Es un cuadro que aquí en San Guesa no se le da valor ni importancia. Los profesionales de historia del arte le dan muchísimo valor. Es del siglo XVI. Este se le atribuye a Roland de Moa. Este era un pintor flamenco, nace en Bruselas en 1520, fue discípulo de Tiziano y tuve la fortuna de que hace unos meses vinieron diez técnicas del Museo del Prado con un señor que fue consejero del gobierno de Navarra y se fueron locas. La importancia que le dan esta gente a este cuadro es que es un díctico y dícticos no se conocen. En San Guesa, de 4.900 y pico habitantes que somos, no lo conocerán 300. Y la importancia que le dan es eso. Por un lado está la Anunciación y por otro lado está la Apocalipsis de San Juan. Esta gente se va en locos. Es impresionante el cuadro. Un cuadro que hay que restaurar porque se está deslavando. Si no se alumbro, no se aprecia el águila de San Juan, el dragón de las siete cabezas. Este azul, me decían estas chicas, que es un azul muy intenso, se está deslavando. Y es un cuadro que hay que meterle mano. ¿Quién le meterá mano? No lo sabemos. Y este pintor nació en Bruselas en 1520, como os he dicho. Marchó a Italia, perfeccionó la pintura. Y este pintor vino a España de la mano de Felipe II. En un principio lo trae como retratista, él y a otro pintor flamenco. Pero con el tiempo lo contrató Navarra y Aragón para pintar retablos. Tiene retablos en la zona de Zaragoza, en el Pilar, Monasterio de la Oliva, de Fitero. Y es impresionante. Como que a ver, a ver si tenemos suerte y conseguimos que vuelva un día su ser. Y con esta propuesta de Pachi, nos despedimos hasta el próximo episodio, en el que seguiremos conociendo Santa María la Real. Bueno, después de grabar en el Palacio de Valle Santoro, nos vamos a ir hacia el Museo Casa, Casa Museo de Genaro. Bien trabajado, como se nota el detalle. Bueno, pues hay que poder abrirlo, la mitad, para poder dirigir a la mano. Para acceder y la hoja fija. Local de toda la vida, que os recomiendo que visitéis Juan Mari. Que me da la risada. Me pillas el fracán. ¡Tú!